pero ellos no van a decir suscriptores en este foro que ellos lo han denominado fotos históricas de la ciudad de la paz fotos de la paz, fotos antiguas de la paz en realidad y obviamente este programa va a estar dedicado a las fotos de la ciudad de la paz y vamos a ir un poco contextualizando aquí con ya un tertuliano del programa Jorge Abastroflor quiero agradecerles por la invitación primeramente a Edwin Fiorillo y a David Pérez que nos acompañan ellos son gestores del foro fotos antiguas de la paz y bueno a Jorgito que ya es un casero de la tertulia bienvenidos y bueno empezaremos un poco antes, como surge esta, primeramente Edwin después de ahí como surge este empeño de este foro de fotos es algo que surgió en ese momento o vino la necesidad de que era importante socializar las fotografías que estaban apareciendo ya gracias a la tecnología y a las redes sociales, sobre todo en la ciudad de la paz bueno, tras algunos, y te agradezco por la invitación tras algunos ensayos fallidos da la casualidad que dos personas pensamos lo mismo por última vez, Juan Luis Alanes, mi persona y sacar página o grupo en Facebook como fotos antiguas de la paz terminó en lo que encontramos hasta ahora como fotos antiguas de la paz un grupo que comienza con pocas personas se invita a personajes históricos te digo tu caso, se invita a Gizmondi gente que está dentro del mundo Rockman, a Hidalgo que está dentro del mundo de la historia y del recuerdo de la paz ¿qué es lo importante en el sentido de hacer fotos antiguas de la paz? es el recordar lo que era la paz una ciudad altamente fotografiada por muchos fotógrafos y que no tenemos un archivo real existen, pero existe una avaricia de las fotos entonces hemos decidido rescatar todo lo que sea fotos antiguas de la paz nos encontramos que casi desde la creación de la fotografía pocos años después, existen fotografías de la ciudad entonces, y tanto de los personajes prueba clara que el primer gran personaje fotografiado en 1864 es Mariano Melgareco y obviamente Juan Hache fotografiado aquí en la ciudad de la paz porque hay fotografías de otros presidentes, expresidentes de los años 30 inclusive pero claro, están fotografiadas en París, en Argentina no tanto, por ejemplo, una que vi recientemente de General Velasco, ya muy anciano es una fotografía tomada en la Argentina estamos hablando de personajes fotografiados en Bolivia en Bolivia, en 1864 estamos hablando la fotografía se había inventado como menos de 10 años antes ya pero el daguerrotipo tiene una origencia desde 1839, 1840 sí, 39, pero debemos darnos cuenta que tanto el daguerrotipo como la fotografía como conocemos, casi nacen a la par otro detalle importante es saber que casi al mismo tiempo nace la fotografía en color lo que pasa es que el costo y el problema de la elaboración de la foto hace que sean muy escasas pero podemos encontrar fotografías casi desde el inicio de la fotografía encontrar fotografías en el mundo principalmente Italia, Francia que es donde nace la fotografía para que no se me pase antes ¿cuántos años, ya cumplí 5 años el foro Fotos Antiguos de la Paz? exactamente, el 4 de Julio cumple 5 años en el aire, digamos en el mundo supermético es una maravilla ¿y cuántos suscriptores tiene? estamos llegando a los 85 mil miembros yo pise en el cabello de 20 mil sí, y estamos con un bagaje aproximadamente de 18 mil fotografías posteras ese es el archivo fotográfico muchas repetidas, por supuesto siempre de cuando en cuando se hace una limpieza de aquello pero estamos llegando a esa cantidad de fotografías y esa cantidad de miembros que están viendo Fotos Antiguas de la Paz otro detalle importante de Fotos Antiguas es que entre un 75 o 80% son personas entre personas, les digo entre los 13 y los 18 años y es una maravilla claro, además yo alguna vez que veía la gente maravillada de encontrar ciertas calles que hoy no existen no comentan no dicen nada no ponen a veces ni un like pero les sirve para sus tareas y eso es lo que queremos que saquen, que pongan en la tarea que quieren ver La Paz, la Plaza Murillo como fue o como fue la Plaza Mayor porque no era ni siquiera Murillo y hay muchos historiadores esas fotos las están utilizando para romper algunas hipótesis romper cosas que errores que se estaban haciendo pero mitos claro, muchas cosas por ejemplo la foto un ejemplo la foto del Palacio de Gobierno que funcionó en la Guerra del Pacífico no es el Palacio el actual porque estaba quemado estaba inhabitable sino es el del actual Ministerio de Culturas que es el Palacio del Chico que fue el Palacio de Baza David ¿cuál es la importancia de la fotografía no solamente en el tema historiográfico sino en digamos hablamos en el espíritu nacional o sea primeramente local y nacional bueno pues es bueno primero que nada muchas gracias Pablo por la invitación y bueno la foto es tan importante en la investigación de cualquier persona un arqueólogo un historiador un escritor ¿no? un aficionado como yo yo empecé como aficionado hace 20 o 30 años soy un enamorado de la paz entonces tenía ya una gran cantidad de libros revistas y fotos y postales antiguas ¿no? que con el grupo esto se ha explotado en mí entonces esto nace por el amor a la paz a la arquitectura a la ciudad a la fotografía y en el grupo se conjunciona todo esto ¿no? entonces es importante porque es un documento visual es un documento que describe en una sola mirada puedes tener un panorama completo de algo que iba a describir quizás dos hojas ¿no? un paisaje un palacio para describirlo correctamente dos hojas ¿no? pero es como dice el dicho popular ¿no? una imagen vale más que mil palabras entonces realmente es una síntesis visual inmediata de lo que de lo que fue un suceso histórico una persona algún acontecimiento un lugar entonces es importantísimo ¿no? entonces en el grupo lo que se ha procurado el grupo se ha vuelto un referente cultural es de los grupos similares hay de varias ciudades quiero pensar que quizás el grupo que han creado Edwin y Juan Liss ha sido el origen porque luego he visto tienen hay de Bogotá hay de Buenos Aires hay de Santiago pero son más recientes quizás se han inspirado viendo este grupo y en Bolivia por ejemplo de Santa Cruz hay varios de Cochabamba hay uno que lamentablemente no ha sido consecuente de Bolivia hay varios hay de Oruro hay de Potosí entonces el grupo ha generado como una ola de recuperación ¿no? de este patrimonio que realmente hay cosas increíbles que van apareciendo hay fotógrafos incluso bolivianos que residen fuera del país que están revelando sus negativos y que están posteando en el grupo hay señoras tenemos una una miembro del grupo es una señora paseña 92 años maneja el Facebook como si fuera un adolescente y lo que es lo importante es que comparte sus vivencias ella en 1948 sale en en un anuario y ahora una jovencita una señora una joven linda ¿no? entonces ella puede contar de primera mano lo que sucedió en el cuarto centenario por ejemplo ¿no? eso es una un aporte invalorable o sea enriquecedor total enriquecedor total porque es desde la propia perspectiva es desde el propio humano entonces son testimonios que deben cuidarse deben protegerse ¿no? porque no hay no hay mejor forma que haberlo vivido y contarlo ¿no? entonces y no es la única ¿no? hay otra historiadora igual una señora conocida ha escrito muchos años que también es parte del grupo y comparte sus vivencias sus investigaciones con todo el mundo ¿no? y los comentarios son una maravilla ¿no? muchas veces aparecen fotos que son atribuidas a la paz y no lo son eso también nos ha dado pie por ejemplo para ver el tema de errores voluntarios o involuntarios ¿no? el tema por ejemplo que nos apasiona a nosotros hablamos con Jorge sobre las fotografías que lo que menos tenemos justamente es una pena tenemos menos registros diferente al periodo guerra del pacífico entonces a veces se ha caído en el error en los primeros libros de los años 40 de confundir o tratar de confundir o sino porque no había un espacio poner fotos de la guerra federal y hacerlas pasar como parte de la guerra del pacífico ¿no? no quiere decir que con esto que no hubo el suceso como tal sino que no había la no había no había el fotógrafo pues en ese momento en Calama no hubo un fotógrafo entonces las fotos que vemos que aparecen cada 23 de marzo del famoso grupo de los de los defensores de Calama en realidad son los grupos de Cochabamba y tanto no duro que se estaban decididos preparando para la guerra federal hay otra fotografía que la estamos viendo en este momento es del famoso cañón Gualaicho que está con soldados que pasa tras pasa igual de la guerra del pacífico y no es una foto tomada antes del segundo crucero en la guerra federal y eso es importante porque cuando uno entra con más detenimiento los que manejan por ejemplo el tipo de la moda el tipo del bigote o el tipo del armamento los uniformes claro los uniformes en la uniformología es importante para ver también la moda o el tema de los modelos del armamento uno ve por ejemplo esas fotos que veíamos hace un momento y que las estamos volviendo a ver de los que pasan por los defensores de Calama están con armamento de Edmonton pero que usted es modelo 1882-83 no es armamento que estuvo antes de Calama entonces son detalles que uno haciendo las pericias en este caso y uno también la autenticidad de la fotografía hoy día tenemos mayores herramientas para ver esto no sé si a ti Jorge te ha pasado del tema de que a veces ves una fotografía y empiezas a tener dudas a veces entramos en ese tema cuando entramos más a la exquisitez de la exquisitez que tanto nos apasiona así es es algo muy común yo primero quiero decir que soy miembro del grupo Fotos Antiguas Fotos Antiguas La Paz desde hace 3 años y realmente ha sido muy enriquecedor el poder encontrarlo con documentos fotográficos tan importantes donde realmente uno puede palpar la historia pero sobre todo enriquecer el conocimiento propio hay cosas que no se pueden narrar evidentemente como David ha dicho hace un momento no se pueden narrar sino en 2, 3 o más páginas pero una imagen lo dice todo y en historia una imagen por sí sola realmente te puede contar toda la historia completa acerca del tema que decías realmente los libros que tenemos de historia libros que pueden ser antiguos o libros inclusive que son muy nuevos se toman esta licencia de agarrar fotografías que son de distintos eventos de otros eventos históricos con grave perjuicio para la memoria histórica nacional pero además obviamente eso nos pone siempre en problemas con actores internos con actores externos especialmente con actores externos que es muy común utilizar fotos extranjeras para poder de alguna forma adornar porque no tiene otra palabra adornar los relatos que se van construyendo no es un registro histórico sino es más bien poner una foto para que no sea el texto tan aburrido pienso yo y de ahí estamos cruzando una delgada línea que es entre lo que es graficar o iluminar o darle un gráfico a tu narración por un lado con fin estético si va el término o el otro tal vez ya directamente de una forma fraudulenta porque eso también en la historia no solo en Bolivia en la historia del mundo ha pasado que a veces aparecen ciertos elementos que por llenar alguna cosa o por mostrar cierta otra cosa a veces aparecen después entonces eso genera por un vacío estamos hablando de una o dos o tres generaciones de confusiones confusiones que saltan generaciones por lo que eran a malas interpretaciones claro por ejemplo esto del palacio por ejemplo que hablamos inclusive en una película que se hizo sobre el pacífico se le ve al presidente vas a salir del palacio de gobierno de la plaza Murillo entonces ahí no se dice no pues esto no ha existido esto no es un detalle menor no es una cosa que puede puede digamos mover digamos el análisis de la historia pero son elementos como esta otra foto que estoy viendo que me gusta mucho yo debo decir que con el cuadro a colores que lo estamos viendo en este momento del presidente Jorge Córdoba y ahí pueden ver nuestros queridos amigos el arete que tiene en la oreja entonces había un debate hace algún tiempo en algunos círculos porque era el arete y yo decía tal vez fue una creación también del artista porque este cuadro que lo estamos viendo está en Sucre pero apareció esta fotografía justamente que yo la encontré en el foro Fotos Históricas de la Paz y evidentemente ahí está el general ya fotografiado con el arete entonces eso te muestra pues la fotografía avala este relato y pues lo vuelve cierto realmente confirma este relato para los que no saben los que los militares que pasaban el estrecho de Magallanes los navales o sea era tenía un rango de marita de la marina no recuerdo cuál el general Pancórlova el general Pancórlova y cada vez que se pasaba un marino pasaba por el estrecho de Magallanes tenía un arete hay un amigo que me dijo en España que hay una fotografía le pedí no me la lo mandaba hasta ahora que tiene dos aretes una foto del propio Córdoba con dos aretes entonces es posible que inclusive haya pasado dos veces el estrecho de Magallanes era un símbolo de reto de hombría y muchos otros militares bolivianos también pero claro estamos hablando aquí de un joven presidente boliviano entonces es bien importante ustedes han visto en el trabajo que hacen errores por ejemplo a veces se confunde hace un momento David me mostraba esta foto del colegio militar de los cabetes pero que había un debate si recuerdas algún tiempo que no era la paz que esas casas parecieron era el colegio militar pero que estaba en una misión en otra ciudad no esa foto corresponde a un hermoso libro que se ha editado hace unos 5 años por la Fundación Torrico Zamudio de Cochabamba Rodolfo Torrico Zamudio fue un importantísimo fotógrafo que recién se lo está revalorizando la Fundación y ha hecho 6 libros dos de Cochabamba uno de La Paz uno de Sucre uno de Santa Cruz y el último de La Guerra del Chaco lamentablemente en este libro no fueron muy bien asesorados y hay fotos que no son por ejemplo esa que te mostraba esa foto la subí al grupo después de investigar y dudarme recorrí la Arce la 6 de Agosto el Prado viendo casa por casa porque dice que es la paz y no es la paz los dos de Puerto Rico Zamudio estuvo en Santiago entonces probablemente sea el campo de Marte de Santiago pero no son tropas tampoco no es el colegio militar no es el colegio militar y bueno en el grupo tenemos expertos en automóviles en moda en uniformes en todo a veces conocer una maravilla entonces sí alguien analizó el uniforme casco botas y dijo este uniforme jamás se usó por el ejército boliviano entonces es bien interesante esto de aclarar o contraerse los mitos otro mito que es muy común muy divulgado es que los campesinos no tenían acceso al Prado o a la Plaza Murillo por ejemplo y no pues hay fotos de fines del siglo XIX al principio del siglo XX con los campesinos así abarrotando además haciendo mercado así es abarrotando porque eran las citas en la plaza o en el Prado en la telecomercio en la telecomercio entonces sí tenían acceso pero hay un mito divulgado desmitificado por el grupo desmitificado por el grupo pero que permanentemente políticamente se utiliza se utiliza hace un poco hicimos una tertulia sobre la revolución nacional y recordábamos a Lechín lo que decía el maestro Lechín antes del MNV los indios no entraban a la Plaza Murillo y era el mismo discurso que tenía el Paca Verso en el siglo XIX pero claro una foto te echa de raíz todos los discursos y bravatas políticas entonces aquí estamos viendo otra foto también de los indígenas de los indios como se denominaba en su momento o la poblada de la indiada como también se manejaba en esos cánones de los fines del XIX en la ciudad de La Paz y en plena Plaza Murillo es importante estas fotografías hay una fotografía que estamos viendo en este momento ahora que es el incendio del palacio hay una secuencia porque se ve desde el momento que está humeando desde la revolución de 1875 ya se ve en real detalle una de las fotografías que yo espero la encuentres es falsa ¿por qué? es una foto del palacio ya incendiado que posteriormente el fotógrafo el artista en el negativo le puso las llamas el humo el humo no es una foto cuando se está incendiando y es una foto que ha sido también divulgada y hay en algunos libros pero hoy en día que conocemos Photoshop conocemos todo la foto es del palacio pero no es el instante que se está incendiando otro detalle que salió a causa del palacio y del incendio es el tipo de techo que ha tenido el palacio cuando es construido posterior y luego el arreglo que tiene entonces eso no es un techo de paja no parece que es al revés hemos hecho hay todo un debate que al principio el techo era de teja cuando se hace el palacio luego de que se quema le ponen paja por una temporada y luego vuelve a tener teja o sea de acuerdo a las fotos y al tiempo que nos ayuda nos ayuda el entorno de la plaza como estaba configurado y nos da cuando estaba el Loreto cuando no estaba el Loreto si había esto o había el otro el famoso balcóncito que iba a la catedral el balcón cuando está quemado tiene una antes de que esté quemado después entonces y el techo uno empieza a comparar y no era como hubiéramos pensado paja y luego teja y luego calamina no resulta que primero va a aparecer fue teja esos detalles en la página son increíbles porque hay una involución en realidad entonces se crea la falsa sensación de que es un palacio pobre pero hay que tomar en cuenta porque ese palacio que está con el techo de paja es en la época justamente de la guerra del pacífico porque el palacio va a ser enterrado en 1888 y el nuevo palacio todavía mantiene el balcóncito pero ya no tiene las chimeneas exacto y ese balcóncito para la gente que está viendo en este momento la da fotos tiene hay unas anécdotas muy interesantes de la hermana del presidente Linares que terminó loca literalmente loca y ella pues gritaba cosas sin sentido desde ese balcón entonces en su momento le pusieron pues el nombre el balcón de la loca de Linares claro porque tiene también estas fotografías vienen también acompañadas de esta cotidianidad de lo político todo eso hay otra fotografía también que muestra que la estamos viendo hasta el momento el palacio de gobierno con la carroza que entraba al patio antes de que sea techada totalmente que año se techa por completo y ya no se permite la entrada a las carrozas ustedes tienen algún dato al respecto si es una carroza yo estimo que debe ser finales de siglo XIX de principios del 20 el primer auto la otra de Poznatsky el 3 en 1903 1904 más o menos entonces poco a poco fueron llegando los autos entonces no debe ser más de 1910 1915 muchas cosas finales de siglo XIX principios del 20 exacto tú te acuerdas que muchas cosas se determinan en la paz cuando la paz se convierte en la capital de Bolivia y la paz se convierte no capital de Bolivia la hemos ganado con sangre ha habido una guerra civil ha habido una guerra federal y la paz ganó todos los derechos absolutamente todos pero nunca fue capital o sea ese ganando de hecho de facto pero capital ganamos prácticamente la sede de gobierno que está en el legislativo y bueno se quedó el judicial en Sucre pero esa esa contienda que continúa obviamente y vamos a encontrar decenas de libros al respecto pero de alguna manera costó sangre no se olviden que los presidentes antes de que la paz sea capital y lo muestran las fotos gobernaban en la paz claro ¿por qué había un palacio de gobierno? tú me puedes responder claro en la paz la casa de gobierno ¿por qué? Melgarejo charlaba con el famoso Lorini y tenemos fotos fascinantes de lo que era la parte de la farmacia Lorini donde se inventa la Coca-Cola entre otras cosas ¿no? me pedían el artículo algunos periodistas pero no saben que los periodistas quieren que uno les redacte su artículo no te hacen una entrevista y toman datos de aquello y dicen no hoy en día el periodista dice por favor háganme el artículo y ponen su nombre no está bien pero teníamos la historia de la farmacia Lorini donde Melgarejo estamos hablando de 1864 1665 gobernado en La Paz pero que es nada comparado con Santa Cruz Santa Cruz gobernó en La Paz Vallivian gobernó en La Paz es más Vallivian por tiempos claro pero Vallivian es el que hace construir el palacio de gobierno y lamentablemente no lo estrellan la casa de gobierno no lo estrellan y lo termina estrenando su archienemigo en Tacabelso aquí quiero hacer una aclaración hay casas de gobierno hay casas de gobierno en La Paz hay casas de gobierno en Chuquisaca hay casas de gobierno en Potosí y hay casas de gobierno en Cochabamba ¿por qué razón? y esto es desde la época de la colonia ¿por qué? porque nuestro territorio estaba dividido en cuatro intendencias gobernaciones esa es la denominación completa intendencia gobernación o gobernación intendencia el intendente tenía el cargo de intendente gobernador entonces por eso es que existía casa de gobierno ¿por qué la de Cochabamba? porque la intendencia de gobernación de Santa Cruz se gobernaba en su última etapa desde la ciudad de Cochabamba por eso es que la casa del gobernador Francisco de Viedma que era gobernador de Santa Cruz intendente gobernador de Santa Cruz está en Cochabamba y al final eso es lo que se convirtió en el hospital Viedma entonces por eso es que existen casas de gobierno en estas cuatro ciudades Bolívar Bolívar recibió en Potosí a los embajadores cuando estuvo acá el libertador Simón Bolívar recibió a los embajadores de la Argentina en la casa de gobierno de Potosí ojo que también existía y existe casa de gobierno en Potosí hay un dato que se han enterado que cuando llega Bolívar y llegan todos los libertadores a La Paz La Paz había sido una ciudad que más había sufrido el deterioro no había dónde alojarlos los tambos se alojan había otras ciudades que estaban mejor equipadas que La Paz eso no se menciona en Uribe son los vacíos tremendos que tenemos que pasó realmente en La Paz pero lo cierto es que La Paz empieza nuevamente a construir infraestructura se estaba destruyendo el antiguo cabildo ¿Tú te refieres a los últimos años de la colonia? Me estoy refiriendo hasta el año 25 cuando nace la República de Bolívar con una ciudad de La Paz en lo urbanístico por supuesto y en lo arquitectónico totalmente en ruinas y de eso no se habla porque no hay vestigios No hay vestigios la razón podríamos atribuir no olvidemos que en 1809 se encarcela a la propia Virgen estaba con cadenas y encarcelada presa la Virgen del Carmen como cúmplice de la revolución de la locura de un de un de un cura godo es ahí donde se considera como una ciudad peligrosa yo me imagino que a causa de eso existe pues una bendita contra la ciudad de la paz vamos al corte continuamos con el Instagram perfecto en instantes vuelve la programación de todo estamos en días de perder todo lo de la primera parte del siglo XX y es precisamente por eso por la necesidad que tiene esta ciudad ya ahora se puede construir hacia arriba entonces podemos aprovechar el espacio el espacio aéreo esta es la razón geográfica pero es una visión a corto plazo nosotros no somos de alguna vez hablamos en el foro no somos Japón que necesita espacio evitado no sabes cuantos miles de kilómetros tenemos solamente el departamento de la paz y seguimos pues desgaseando cerros que es una barbaridad entonces eso me parece que es un problema también que los paseños tenemos un problema mental es paseño el problema la paz es específicamente la paz pero yo te digo algo que es mucho más serio una de las entidades más grandes para mí es el ser humano el ser humano es lo máximo pero también es causa de muchos desastres la historia nos muestra que principalmente ya sea por religión por política destruyes lo que había antes y encima pisas escribes escribes la historia la historia la historia exacto y la razón va aquí me impongo antes fue la religión la religión era prácticamente no escrito pero donde hubo un templo precolombino precolombino y en cualquier parte ahí nos asentamos Zócalo de México ¿sobre qué está? sobre todo el templo y el palacio antiguo de los aztecas y está ahí abajo nada más y lo vemos al costado del Zócalo pasa lo mismo en Lima pasa en todo lado se pone encima pasó lo mismo en La Paz un sitio muy importante que solamente lo conocemos por tradición oral era precisamente San Francisco donde estaba supuestamente el templo de Lecaco no templo no me refiero a una iglesia me refiero a un lugar donde había muchas cosas en Chukiapumarca no era un pueblo no en la comarca era una marca era un lugar muy importante donde no entraba cualquier persona entonces eso sobre eso se construye Posnansky tiene unas palabras que están en la prensa de la época que habla sobre San Francisco la iglesia y dice esto está con piedras de Aguanacotas pero él no se refería a lo que el interpretó el periodista que habían traído piedras de Tiahuanaco para construir sino que ese lugar ya había sido un emplazamiento de Aguanacota esa es la idea y lo utilizaron como cantora y hasta el día de hoy tenemos que es un lugar especial San Francisco no solo porque está la iglesia sentimos que es especial exacto de tantos tiempos contenido místico exacto contenido y eso es importante que pasa en Copacabana en Copacabana tenemos una iglesia hermosa pero tenemos tres cruces donde se ponía tres cruces donde antes había algo importante de lo anterior y esa mentalidad la hemos heredado de Europa y hoy en día vemos que también se está destruyendo el centro histórico de la paz como decir ahora nos imponemos y nos imponemos eso es lo que pasa no solamente ahora es parte de la historia del humano en la parte del otro lado de la moneda yo me impongo destruyo esto no olvidemos las palabras de Cipión el africano que no quede piedra sobre piedra eso le dice construido un obelisco de conmemoración exacto David estamos en este momento viendo las fotos del padre antes y el después la iglesia de San Francisco que en realidad originalmente esta iglesia había sido construida dos años había empezado a construirse dos años antes de la fundación de la paz los franciscanos llegan mucho antes que el propenoso de Mendoza se cae esta iglesia y luego se construye la que actualmente conocemos pero estamos viendo aquí la fotografía actual y en este momento vamos a ver la fotografía que yo la vi debo confesar por primera vez en el foro de fotos antiguas sin la torre que ahí te muestran periodos muy importantes una es una iglesia barroca estática que hemos hablado muchas veces que yo personalmente no la considero barroca porque barroco tiene otro tipo de 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 entonces es más bien orgánica lo que sirva loco es el retablo y la fachada pero la torre que le colocan es una torre románica y a mí a lo personal me parece muy desproporcionada alguien decía que no le pusieron la otra torre en el otro lado y claro no existía lo que es la ampliación de lo que hace después del convento que eso ya es el concilio finales del 19 o principios del 20 debe ser de finales del 19 y no sabemos si el proyecto original contemplaba la segunda torre alguien en el grupo ha photoshopeado y le ha hecho una torre para ver cómo se quedaba como un ejercicio para ver para provocar discusión todo eso y bueno pues San Francisco y su átrio ha tenido tantas transformaciones a lo largo del tiempo alguna vez hice una pregunta en el grupo y dije ¿cuáles son los lugares más fotografiados de La Paz? y quedaron la Plaza Murillo y San Francisco aquí estamos viendo San Francisco ya debe ser de años 20 con la oreja con la oreja sí hay una foto muy antigua que le he posteado hace un par de años que muestra está tomada desde arriba de San Francisco hacia la Genaro San Ginés y la gente discute que dice que es la Evarista Valle pero no hay un lugar de donde se puede haber tomado mirando hacia la Evarista Valle lo que se ve en la Genaro San Ginés que lo debe pasar es una hermosa foto muy antigua pero ahí aparecen fotos por ejemplo siempre hemos sabido que San Francisco tenía un ateo cercado y tenía roditos y tenía al santo en medio sobre un pedestal pero hace un año más o menos encontré una foto novedosísima la habían tomado desde la altura al frente de San Francisco y mostraba muestra que había tenido un tipo jardín un tipo parque estilo francés con forma de flor más o menos con ocho pétalos entonces algo novedoso no se había visto antes eso siempre se veía a nivel de la calle y con árboles también tuvo una fuente a un tiempo tuvo mercado el claustro fue colegio fue cuartel la deana small band hay claro en 1948 los residentes británicos por el cuarto centenario de la fundación de la paz regalan una réplica del Big Bang y se lo coloca originalmente frente a San Francisco un poquito más o menos frente a donde ahora está el museo donde llegó originalmente no a la plaza no llegó a la plaza estuvo en ese emplazado ahí de 1948 a 1956 y en 1956 ya se lo traslada a la plaza de unidad y las flores se estaban desarrollando se estaban urbanizando entonces se vio que iba a ser un obstáculo porque ya estaba ahí ya se había abierto a calle Recreo se había murido toda la parte izquierda para ampliar lo que se iba a llamar la avenida central que es la avenida Mariscal Santa Cruz entonces se vio como un obstáculo de tráfico de circulación y se lo cambió la foto que conocemos que mucha gente en el grupo dice no es photoshopeada no es que estaba ahí es una foto que la hizo el alemán Johannes Lein Johannes Lein pasa tres periodos largos en Bolivia entre 1937 y 1969 más o menos él fue profesor del colegio alemán primero en Oruo y luego en La Paz incluso estuvo preso durante la zona de la guerra mundial salió y se volvió a La Paz se volvió a Bolivia no le gustaba mucho hace unos tres años otro Matías Strecker un antropólogo alemán rescató las fotos de la casa de la Villa de Lein en Alemania y publicó un libro hermoso donde podemos ver esta foto controversial hay otra foto también que ha sido un sacudón de personal esta foto de la calle de la calle de Potosí pero con vista hacia lo que sería yendo a la cuando lo llaman es la que tiene al frente del palacio de justicia tiene una casa al frente en plena calle eso es lo que entonces se está la calle Mercado la que tú dices correcto la calle Mercado donde parte de la deducción llegó se ven las escalonadas del palacio de justicia y al fondo está una está un una esa foto sí esa foto llevó a una a un análisis posterior muy interesante dentro de la discusión que tú puedes encontrar que Loreto que lo nombrabas en el Loreto se funda la Universidad Mayor de San Andrés en el primer lugar y fue la Facultad de Medicina ahí también se funda posteriormente se traslaba precisamente frente al palacio de justicia en este momento se traslaba a ese lugar y también funciona la universidad en ese lugar interesante justo en esa esquina tú encuentras una fotografía que es tomada de la esquina hacia la Genaro San Jires no ya no es esta es una que se ve en la calle al frente es como que te topa con la pared esa es la que te digo desde ahí y te topas con una construcción increíble al fondo que era parte de la Genaro San Ginés y que llegaba hasta San Francisco no y encontramos el lugar la atalaya de Guismondi de Luigi Guismondi que era de la ventana de esa casa que sacó la famosa foto cuando se está construyendo el palacio de justicia y hacen caer una caja aparentemente de una movilidad de un camión que sería algo para la construcción y tenemos la foto que está en los comentarios de fotos antiguas La Paz podemos ver exactamente el detalle de las personas que están yendo a remover la caja en la calle ¿por qué? porque gracias a mi amigo y colega el arquitecto Guismondi él tiene la placa original entonces sacó el detalle en una foto maravillosa San Marco Guismondi que es el heredero digamos de todas fotos de los Guismondi la familia la familia tiene una ventana muy grande el balcón el balcón Chirinos que está ahí en la esquina todo el mundo dice no es que es la esquina del museo hemos rescatado los paseños el balcón para llevarlo allí y que no se pierda en esa esquina no porque iban a poner el hotel presidente o lo que sea y ese balcón desaparecía se rescató más bien el balcón y originariamente estaba en ese lugar y las fotos lo dicen parte de fotos antiguas La Paz es el desmitificar aquello muchas cosas uno de que los originarios no podían entrar a La Paz entraban a todo lado e inclusive llamas y todo encontramos en la plaza Murillo están las fotos no podemos agarrar y discutir una fotografía y eso es lo que también Jorge nos decía a ti una fotografía no puedes discutir ahora hay que ver también las pericias porque lo que se está dando en Europa por ejemplo se están empezando a trucar algunas fotos yo creo un poco algunas reflexionadas con Jorge en el tema de esto de la falsificación y el descuido a veces en colocarse o sea querer cubrir tu libro llenar tu libro con siete imágenes que crees que la gente no sabe entonces yo remeto nomás lo que tú dices oficialmente a nombre de una institución que representa La Paz como la alcaldía poner un póster gigantesco con un auto ahí de 1938 y dice la paz del siglo XIX eso sucedió es que teníamos que poner una balanza a qué nivel es el engaño uno alguien que te quiere engañar no como la famosa foto trucada en Cochabamba prácticamente un photoshop de varias fotos y que vos ves que es la plaza pero esto estaba en el prado o sea eso es una barbaridad como la es un photoshop de la feria del libro y este auto que salió de la entrada de Cochabamba dice en el cementerio de Cochabamba y resulta que esa puerta era la final del prado que es conmemorativo en la época eso lo había hecho Sergio Aria tengo ya la certeza lo había hecho hacer el presidente de la lluvian porque él fue el primero que después en la época republicana organiza la urbanización de la ciudad de La Paz y pues no se ve en los que estamos pidiendo en este momento en las portadas en los dos cuadros del batallón quinto que son los mismos que están con la piel de oso del morrión del piel de oso el batallón quinto que solo estuvieron a la paz y que fueron los gran serios de la batalla de Vingar los mismos que están en el palacio de gobierno y la otra foto la del soldado niño héroe que se trajeron una foto de México es terrible y la que pasé todo el bala la que se sabe que cabrón va a volver a vivir es un patrimonio de México porque es de la revolución mexicana y ponemos como el soldado niño boliviano el cabito Míguez exacto y para que nos caigan con una guillotina a los mexicanos esto es mexicano porque tienen nombre de fotógrafo toda la gama de fotografías que te envié precisamente me van a decirles que inviertan menos en la calidad de la publicación y un poco más en historiadores pero que no es tampoco el tema de historiadores porque en la carrera de historia ninguna carrera de historia historia y geografía porque así están las carreras en Europa y aquí van la carrera de historia te enseñan ese tipo de cosas esto viene más de pasión de pericia de apasionamiento como ustedes lo están haciendo por el tema de conocer esos detalles para mucha persona puede ser un soldado con un rifle o es pistola el rifle es escopeta no le va a dar más importancia la gente juzga muy a priori y somos muy inmediatistas ponemos una cosa y vemos cuando nos pasan los memes en Whatsapp inmediatamente la gente comparte a ver si le ofrecen esto es de acá es de La Paz es de Bolivia comunicados oficiales se hacen pasar por los sistemas pero ahora hay tantos instrumentos como por ejemplo el foro donde uno puede decir antes de publicar miren esta foto la quiero poner para acompañar este texto que tiene que ver con la ciudad de La Paz corresponde o no corresponde y van a salir 20 supergallos y van a hacer el debate los edificios más antiguos de La Paz que se construyeron por ejemplo no son nombrados es bonito el edificio que está frente a San Francisco que lo tenemos todavía en la esquina de La Zagarna pero frente a ese edificio había el otro edificio más alto de La Paz que fue prácticamente abrazado cuando la calle Recreo se amplía y ese edificio era hermoso muy parecido a los que hacían en Buenos Aires y a su día de hoy en la misma esquina o más allá y la foto es esta podemos ver tenemos la foto que es hermosa pero resulta que hasta el día de hoy ese lugar es horrible frente a San Francisco y frente a la ciudad es un lugar horrible y hay fotografías hermosas del lugar inclusive durante revoluciones estos edificios ¿dónde son? esta es la calle es que es lo que pasa a veces uno ve los relatos sobre todo de los 19 principios del 20 alzamientos de la revolución por ejemplo los temas del 21 de julio y hay lugares que te relatan están relatados en el hecho ese hecho trágico por ejemplo pero que dices ya no existen esos lugares y este acceso por ejemplo el otro acceso a la calle de recreo esta es la esquina de la y ahora en este lugar dedujimos que estaba la estación de bomberos no sé si recuerdas acá teníamos la iglesia que estaba acá de San José que fue después del hogar San José en otro punto cuando pones fotografías de la iglesia de las concebidas ¿dónde es eso? la iglesia que fue demolida y de la que no conocemos una foto de la portada no sabemos cómo era hay dos no son torres son ¿cómo se llama? la torre que no está de la torre plana es la iglesia si tiene un nombre español si tiene un nombre muy español si dos medias torres en la revolución de 1904 se elimina una y queda una entonces se ve de lejos se ve el hospicio y se ven las dos torres digamos pero no hay una foto de la fachada estoy buscando esa foto fue demolida más o menos en 1940 y no existe un registro de cómo era la fachada se llamaba la iglesia del hospicio ya entonces no hay y sigo buscando es una de mis hay una fotografía no, no, no creo no, no no hay una fotografía famosa que se titula y esta comprueba de ser general a su campeón de caballo de regreso y estar acá y se ve o cae San José ¿no? sí, sí, exacto qué tragedia que hayamos perdido primero las las construcciones y luego hayamos perdido las imágenes sí hay un detalle que nos ha robado parte de nuestra historia y nos quedamos todavía tan tranquilos en esta circunstancia ¿cuántos años tiene la prensa de La Paz? muchísimos con fotografía de 1904 y en 1870 ya había otros periódicos no, pero te digo se daban el lujo de pasar un tiempo no hizo el diario por favor de quemar las fotografías que tenían de archivo ¿por qué? porque no había una persona cosa que hacen decimos los gringos que agarra y archive y diga de este año de este año y de este año pero imagínate y se quemaban en las fotos de los cobramentos del 21 de julio de 1904 se han rescatado en nuestra página pero la mayor cantidad de fotografías yo tengo una cosa son uruguayas o españolas de personajes que estaban ahí en ese momento y prácticamente las que sacaron la prensa boliviana han desaparecido no existen repositorios en este momento pero muchos le echan la culpa de Menierre pero se perdieron esos periódicos entre el 21 22 23 24 25 no existe en ninguna parte pero tenemos varias instituciones Pablo tenemos lo que era la prefectura lo que era la alcaldía pero la iglesia la iglesia debe tener imágenes de protestante pero no saben tenemos gente y esto ha sido razón de comentario largo en fotos antiguas La Paz el hecho de la avaricia cultural ¿qué haces con las fotos? ¿para qué estás guardando? ese es el punto ¿por qué? no es que no falta alguien que ponemos una foto esta foto pertenece a la alcaldía ¿por qué? ¿por qué no la publican? ¿por qué no la publican? si además no que la alcaldía tomó pues alguien con la alcaldía ¿cuántas veces hicieron los cursos de fotografías? y que se quedaban con las fotos o el museo que no decía que el museo es moderno por favor está con todo lo que se ha podido aportar de gente como nuestra amiga Velasco que regala directamente cosas y que no las volvemos a ver no es cuestión de que haya una propiedad de aquello si es propiedad de la paz podemos ver cómo fue nuestra ciudad qué cambios hubo si el conocimiento no se comparte el conocimiento se pierde claro estamos yo creo en una circunstancia muy favorable para poder hacer aquello a través de las redes sociales y el fuero es un mecanismo maravilloso para poder hacer eso ¿cuánta gente ha salido de dudas o ha conocido la navegación ¿y cuánto tiempo? cinco años que es una maravilla de las instituciones se acerca a nosotros estudiantes para su trabajo me parece que ha sido de la cervecería de hacer imágenes antiguas de la ciudad de la paz y ponerle cómo es ahora el año pasado es decir hacer una especie y bien asesorados al estado no hay ni un solo error en la foto quieres que te dé un ejemplo interesante Cochabamba Radico y Cochabamba y resulta que a la dama encargada de culturas de Cochabamba le digo tengo fotos antiguas la paz si me dice veo las fotos le digo sería lindo le digo mirá en la paz van a nacer si que hermoso he visto y tengo una idea gracias a vos las voy a poner en la plaza vayan a Cochabamba en la plaza de Cochabamba he puesto placas con la foto antigua de cómo era la placa y en algunos lugares en el puente Cobija hay una foto antigua de Cochabamba de cómo era el lugar o sea son pocas las de Cochabamba fotos antiguas de Cochabamba no cuesta la pena pero resulta que las pocas que tienen las están poniendo en los sitios para el turista para que vea mire y alcance porque no hace aquí una cosa similar y yo viendo mil yo creo que en la paz en Cochabamba no hay por ejemplo esos motivos históricos tan terriblemente fuertes políticos como hay en la paz en la plaza podríamos poner 100 fotografías de los momentos más terribles y álgidos que ha tenido yo quiero echar tu programa para una cosa importante claro que sí habíamos planteado en el grupo la casa que se está cayendo al lado del palacio prácticamente es una casa que es testigo es una casa que no ha sido construida ni por la iglesia ni por las universidades ni por políticos ni por nadie una casa es la única civil testigo de tiroteos balas muertes devoluciones y de todo durante mucho más de un siglo se está cayendo yo me enteré que había vivido una temporada general puede ser pero la casa si la rescatamos como paseños yo no digo quién no sé quién estará encargado si se rescata como una acción cívica una acción paseña y habíamos pedido que sea un repositorio de fotos donde se exhiban fotos de la paz de todo lado de la paz que la gente vaya a esa casa y que solamente sea un museo fotográfico sería una maravilla se puede hacer se puede hay demasiado dinero y yo creo que se puede hacer por favor y sería una maravilla que ahora gracias a tus cámaras pues haya muchos grupos amigos de la ciudad Rotaris Leones y todos aquellos pues rescatar esa casa como haya que rescatarla tenemos fotografías casi desde que era nueva la tenemos albaleada hay fotos hay la casa baleada no baleada arreglada con texas con todo lo que te imaginas está la casa por ejemplo ahorita esta foto que estamos viendo en ese momento que estamos viendo mira el palacio del gobierno la fachada parece un cernidor porque le dieron a mortero el 46 y tienes otro contraste y otra foto con un equilibrista pasando a la plaza exacto si es que pasa a la plaza claro en un caso en una maravilla todo lo que hay esta casita solo en la plaza en diagonal al cine París que decíamos es un testigo es un testigo muro eso prácticamente si hablamos de cuestiones ancestrales es parte de la panchamama de la paz que no tenía compromiso ni con la iglesia ni con la política ni con nada ni con ninguna institución sin embargo ha visto lo que ha pasado en esa plaza en esa plaza por más de cien y yo termino con el rescatemos y rescato la esencia de la fundación de la paz cuando le dan esa orden de la gasca a la ciudad de la paz tenga el mayor número de buenas costumbres que de leyes que vive en paz y armonía para terminar brevemente la despedida el tiempo se nos ha ido pero los comprometo para el mes de julio para hablar de de la vida ahora todo fotos de nuestra querida la paz facebook jordito empiezo contigo yo realmente creo que rescatar las imágenes es rescatar una parte importante de nuestra historia y ahora vivimos en un mundo de imágenes debemos transmitir el conocimiento especialmente la historia a través de las imágenes y debemos rescatar la mayor cantidad de imágenes que tengamos de nuestro pasado para que las nuevas generaciones puedan entender cómo fue la historia porque el nuevo lenguaje de las nuevas generaciones es el lenguaje de la imagen y es por eso que es tan importante recuperar todas estas imágenes que hemos estado perdiendo yo creo que la iniciativa que han comenzado ustedes es maravillosa hay que apoyarla y por supuesto seguiremos nosotros más bien buscando en ese foro todos los elementos que necesitamos como historiadores para poder hacer un mejor trabajo del que hemos venido haciendo hasta ahora perfecto Erwin gracias a ti Pablo a ti también querido David Jorge y yo quiero agradecer gracias a tus cámaras a Canal Universitario a todos los que están en fotos antiguas rapaz y a vos en cuello de verdad principalmente a los jóvenes que no ponen like no comentan pero están haciendo sus tareas gracias a nuestras fotos eso queremos esa es una de las grandes finalidades que se difunda la cultura de manera gratuita que lo hagan que pongan las fotos que las saquen en sus cuadernos que las fotocopien mil veces no importa esa es la idea y de verdad un cariño y un abrazo para todos en la casa gracias querido David Pablo nuevamente gracias por la invitación y con seguridad vamos a estar acá en julio mostrando mucho más de lo que tenemos que son miles y miles y miles de fotos invitar a la gente que está viendo el programa y que no es todavía miembro del grupo háganse miembros del grupo van a disfrutar cada día cada día hay por lo menos dos, tres, a veces diez fotos que la gente va descubriendo si tienen fotos compártanlas con nosotros compártanlas con todos y aprovecho el 19 de mayo es la larga noche de museos y el grupo está replicando una exposición que se hizo en el Museo hace tres años una iniciativa de tres señoras muy entusiastas del grupo que tuvo un buen fin se están recuperando nuevamente esas fotos y la larga noche de museos estaremos en el Museo San Francisco junto con otras actividades así que los esperamos esa noche personalmente estaré guiando con mucho gusto para conocer a todos los miembros de Fotos Antiguas La Paz gracias David Edwin, Jorge un placer y queridos amigos a ustedes hemos tenido una tertulia dedicada a fotos hemos visto de pasada simplemente este mundo apasionante se han convencido que para hablar de historia cuando sobre todo hablamos de la segunda mitad del siglo XIX del siglo XX por supuesto tenemos que hacerlo manejando las documentaciones los archivos las bibliotecas pero también por supuesto las fotografías muchas gracias gracias gracias